Música No sea vagabunda y que me sepa querer Y si vuelve y me traiciona amigo voy en lo que hacer No sea vagabunda y que me sepa querer Y si vuelve y me traiciona amigo voy en lo que hacer Por eso amigo bebamos, creo que no hay por qué llorar Música Entonces chupemos guaro, veo que no hay por qué sufrir Música Música Y echemos cara y sello a ver cómo nos va Tan solo la moneda que diga la verdad Música Cualquiera de nosotros quedará sin corazón Música No sea vagabunda y que me sepa querer Y si vuelve y me traiciona amigo voy en lo que hacer No sea vagabunda y que me sepa querer Y si vuelve y me traiciona amigo voy en lo que hacer Música Música